¿Qué es la autorrinolaringología? La autorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica que se encarga del tratamiento y del diagnóstico de las enfermedades que afectan al oído, a la nariz y al cuello. Como tal especialidad médica y quirúrgica trata el diagnóstico, hace el tratamiento médico y también el tratamiento quirúrgico de todas las enfermedades de estas zonas del cuerpo. A nivel de oído tratamos todas las pérdidas auditivas, todos los problemas infecciosos y tumorales, tanto desde su vertiente médica como de su vertiente quirúrgica. Disponemos de los medios más actuales para el diagnóstico audiométrico y para estudios audiológicos avanzados. Igualmente disponemos de las técnicas quirúrgicas más novedosas, como por ejemplo la cirugía endoscópica de oído medio, que hoy en día empieza a ser una herramienta cada vez más importante como cirugía de poca invasión en las patologías del oído medio. A nivel nasal, la enfermedad de la nariz es una patología muy común. Su diagnóstico se realiza en consulta, utilizando también medios radiológicos de los que disponemos en el hospital. Y todo esto se complementa con una cirugía avanzada, endoscópica, como se hace hoy en día y en las condiciones en las que podemos ofrecer en el hospital la luz. A nivel de cuello también disponemos de los mismos avances tecnológicos, tanto en el diagnóstico, el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Tratamos también enfermedades relacionadas con la voz. Disponemos de diagnóstico estroboscópico para pacientes con alteraciones en la voz, bien a nivel personal, laboral o profesional. Y todo esto se complementa igualmente con los tratamientos quirúrgicos que tratan las patologías propias de las cuerdas vocales y de la emisión de la voz.